Fall Guys en el móvil. Sí, es posible y no se trata de una de esas copias que han empezado a salir en la Play Store y en la App Store. No, no, el Fall Guys original de PC y PlayStation 4 lo puedes jugar en tu móvil. Para ello vamos a utilizar las opciones de jugar en remoto que ofrecen tanto Steam como PlayStation 4 para poder echarte unas partidas en tu dispositivo móvil. Te explicamos cómo. Fall Guys Ultimate Knockout es uno de los juegos del verano sin duda alguna superando los 2 millones de copias vendidas en apenas unos días. El problema está en que solo está en dos plataformas, PC y PlayStation 4. Por lo tanto la única manera de jugar desde el móvil es teniendo el juego en cualquiera de estas dos plataformas y utilizando el juego en remoto. La primera opción es jugar al juego desde el servicio de streaming de Steam, Steam Link Anywhere. El primer paso es simplemente tenerlo instalado en el PC con tu cuenta y luego descargar en el móvil la aplicación Steam Link, disponible para Android desde Google Play y en iOS desde la App Store. Cuando abras la aplicación por primera vez se te mostrará una pantalla de bienvenida. Cuando puses el botón comenzar iniciarás una pequeña guía con la que haces la primera configuración básica de la aplicación. El primer paso será el de emparejar el mando o elegir los controles táctiles. A continuación la aplicación empezará a buscar el ordenador donde tienes instalado Steam. Recuerda que el PC con Steam y el móvil con Steam Link tienen que utilizar la misma red o conexión wifi para que la app detecte el ordenador. Tras escanear tu red irás a una pantalla en la que tendrás que elegir tu ordenador en la lista de dispositivos detectados para vincularlo. A continuación la aplicación te mostrará un ping y la versión de escritorio de Steam te mostrará una ventana en la que tienes que escribirlo. Cuando lo hagas la aplicación del móvil y tu ordenador quedarán vinculados. Una vez hecho esto Steam hará una prueba de conexión para verificar que el alcance es bueno. Y aquí te recomiendo que si tu router lo permite te conectes en el móvil al wifi de conexión 5G. Si todo sale correctamente te llevará directamente a la pantalla principal de la aplicación, que es la que verás cuando vuelvas a abrir las próximas veces. En ella a la derecha podrás ver las tres funciones principales, PC, mando y conexión, con un tick verde si están configuradas correctamente. Entonces solo te queda pulsar en empezar a jugar para iniciar la aplicación. Al hacerlo se activará el remote play de Steam en el ordenador y en el móvil e irás a la interfaz de la tienda de juegos. En ella ya solo te queda elegir Fall Guys en tu lista de juegos y darle al botón jugar. Ahora vamos con PlayStation 4. Tendremos que entrar en la pantalla de ajustes y dentro pulsar sobre la opción ajustes de conexión del uso a distancia, que sirve para configurar el acceso a tu consola desde otro dispositivo. Una vez estés dentro de las opciones de ajustes de conexión del uso a distancia, tienes que pulsar sobre la opción añadir dispositivo para que la consola se ponga en modo de vinculación. Te aparecerá un pin y el tiempo que tienes para vincular el móvil. Este código numérico es para cuando el móvil y la consola no estén en la misma Wi-Fi, ya que en este caso de que lo estén, el móvil detectará automáticamente la consola. Ahora ve al móvil y tras instalar la aplicación de PlayStation, inicia sesión con la misma cuenta que estés utilizando en la consola. Una vez lo hagas, pulsa sobre la opción de uso a distancia, que te aparecerá en el menú de la aplicación. Irás a una pantalla de descripción en la que solo tienes que pulsar Iniciar. La primera vez que hagas esto, el móvil se pondrá a buscar la consola para vincularse. Si ambos dispositivos están en la misma red, se vincularán automáticamente. Y si no lo está, tendrás que utilizar la clave pin que te está mostrando la consola. Y ya está, todos estos pasos se hacen exactamente igual, tanto en iOS como en Android. Y con esto ya puedes jugar a Fall Guys en tu dispositivo portátil. Yo personalmente lo he probado en un móvil Android y en un dispositivo iOS como es el iPad. Y la verdad es que mola bastante jugar remotamente. Espero que os haya ayudado y que os hagáis con muchas coronas gracias a este vídeo. Nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente.